Empresas exportadoras de Guanajuato son las que más solicitan créditos ante la reactivación económica de varios sectores. Fondos Guanajuato destina una bolsa de 800 millones de pesos para apoyar a las MIPIMES, explicó su titular Juan Antonio Guzmán Acosta. Las empresas exportadoras son de calzado, autopartes y otros artículos. El sector exportador, pues porque le llegaron las exportaciones de golpe y necesita financiar el capital de trabajo. Entonces el sector exportador ha sido uno de los que más nos ha solicitado a últimas fechas. ¿Y el monto total de este programa para MIPIMES? Mira, como lo tenemos dividido por bolsas, básicamente lo voy a dar en el número de los gastos, traemos como 800 millones de pesos, ahorita te digo de dónde sale eso, para darle todos estos programas. Hace dos años el crédito más grande que otorgaba Fondos Guanajuato era de 1.5 millones de pesos, actualmente es de 3 millones. Debido a que las empresas tienen más requerimientos de capital, comentó Guzmán Acosta. El más pequeño que tenemos es nuestro crédito menor, que llega hasta 500 mil pesos, son requisitos muy laxos, básicamente es el de mostrar para qué necesitas el dinero, si es para capital de trabajo, si es para maquinaria, en donde las tasas también son tasas el día de hoy ya muy bajas, entre el 15 y el 22 por ciento, con un reembolso en tasas y nos pagas puntuales. Y donde el principal requisito es que tienes que tener a alguien que tenga una propiedad que no grabamos, nada más que te firme como aval y con eso damos el financiamiento. Fondos Guanajuato cuenta con el programa Fondo de Arranque, con tasa del 6 por ciento anual. Traemos créditos hasta de 10 mil pesos, porque el microempresario que está en el mercado necesita 10 mil, 15 mil pesos, y además son los que más beneficiamos con tasa. A esos microempresarios les damos una tasa del 4.8 por ciento anual, prácticamente nada de tasa de interés, porque ese microempresario, si no lo apoyamos nosotros, no tiene de dónde financiarse. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.